La gente de Panamá también Es la cosa, gente de Panamá Este es muy diseñado de Colombia ¿Qué es la azura? No importa la azura No importa la azura Te quiero que me critiquen Que digan que soy loco De que me patinen los coques A ver niños de nada Es solo la envidia De aquellos que quieren De que me dé como te tengo Pero ellos no pueden Te quiero más que mi vida Jamás que mi vida te quiero De esa guerra de amores Sabes que eres el primero Tú para mí, poeta Y yo para ti, mi cielo Un poquito de los coques Este amor no tiene fin Tú me besarás la boca Tú me besaré la cruz Que el último beso se le haremos Tu otro amor De que quédeme Que yo te quiero poder A mi ni tu amor De que quédeme Que me se falta tu genero De que quédeme De que quédeme Que a ti me paso pensando Todo esto me tu amor Negra, quédeme Ya no veamos familia Quédeme, quédeme, quédeme Quédeme, quédeme ¡Cabuña! Negra, quédeme Negra, quédeme Negra, quédeme Quédeme Quédeme, quédeme Me lo quieres Tu vida mía Negra, quédeme Y es que soy el hoy Te quiero más a mí Negra, quédeme Hoy en mi amor Solo tú y yo Negra, quédeme Lo grito en tu otro viento Pero lo digo con orgullo Negra, quédeme Si yo también pesa Tú estás en ti Negra, quédeme Me lo encuentro Tengo a mi lado Ay, me la paso Es feliz Negra, quédeme No lo dejes Para luego Negra, quédeme Si a mi lado No te tengo Oye, cariño Desde el pelo Negra, quédeme Y ven, ven Y ven, ven Pero que para Tengo a mi lado Negra, quédeme Hoy en tu cuerpo Tú sabes Que contigo He pasado Lito llato Negra, quédeme Aún tú te encuentro Cuando es la primera vez Para no te becer Quédeme Y me importa Es que te quedo Y cariño Tú eres Te hermoso Te hermoso Y te hermoso En la primera vez Porque te quedo Aún te hermoso Y as una sola vez Y nos Tengo a mi lado Y te hermoso 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 De la tierraANW De la tierraANW De la tierraANW De la tierraANW Y por decir que nunca nunca se te vive Que la quiere en mí No hagas caso de la envidia Que te fuera y no te fue Que la quiere en mí Trasme en mi corazón Que tu cariño se te ve Que la quiere en mí Yo le beso mucha fuerza Que de amor nadie se fue Que la quiere en mí Y como nadie puede de amor Eres a mi atención Que la quiere en mí Sabes que me llenas De todo cuando tú eres Que la quiere en mí Solo tú y tú me has querido De esa manera Que la quiere en mí Aunque cuando tú eres No te vayas No te vayas No te vayas Quédeme, qué linda quiere en mí Que yo te quiero mucho Que yo te quiero mucho No le darte lo de frente a ti Que detrás de ti se fue todo mi amor Quédeme, negrita, quédeme Que yo te quiero mucho Se me está saltando todo Lo digo, pida como el mundo Quédeme, negrita, quédeme Que yo te quiero mucho Quédeme, qué linda, quédeme Que yo te quiero mucho Quédeme, qué linda, quédeme Quédeme, qué linda, quédeme Quiereme, del niño quiereme, que yo me quiero mucho, dímelo. El profesor Martín de Mariano, Martín de Mariano. Música El profesor Martín de Mariano. Música El profesor Martín de Mariano. Música Música Música